hola amigos esta vez que va a ser el masterizado en este vídeo vamos a ver el segundo round gente en el mapa odyssey soma debe estar súper furioso porque en el macro le ha ganado es no así que no ha podido acabar en ese middle game con muchísimo aire en mucha economía lamentablemente así que vamos a ver cómo hacen este es un mapa que escoge soma porque ha perdido mapa de dos posiciones mapa odyssey creado por las leas latias también creador de mapas un genio de creando mapas uno de los mejores junto a hacer ataque decision y demás y que también es un gran creador de mapas bueno vamos a ver entonces este enfrentamiento ahí están tenemos por aquí a la una en punto de nuestro amigo soma el ser de color púrpura y por acá tenemos a snow a las 7 en punto así que un en punto y 7 en punto las únicas posiciones en este mapa pero ese mapa tiene la peculiaridad recuerden de que tiene esta pocket expansion y que romper este canon para que puedas poner tu nexo nexo o hatchery en este caso y pasa con el obrero simplemente no así que esta pocket muy probablemente también la vaya a usar alguno de los jugadores el detalle que para el sergio es complicado eso porque el serg necesita una hatchery donde pueda sacar unidades para que ataquen así que si no lo si no lo puedo hacer pues se complica un montón está gracias a la gente que está viendo en su televisor en su televisor en youtube remastered tv y es en snow este es no suma muchas gracias muchas muchas gracias gracias a los que postean ahí muchas gracias ya bueno viene por acá entonces el obrero es no se mete la base y acá hay dos gases pero hay una diferencia grande y lo va a robar gas nuevamente como lo ve loco ya estamos el tío es no es lo que yo ya hay una gran diferencia miren este tiene 4000 y este acá tiene sólo mil es muy parecido al mapa optimizer si no ha visto una parte ahí bueno le recomiendo ver las partidas en optimizer sobre todo pasa de flash y flash y chairo en optimizer estaba en el canal de remastered y la bomba les va a gustar el mundo de esa partida este gas si te roban este gas el ser puede tomar este gas y pero solamente el nuevo de nuevo no está mal criadísimo y salen los serlings va a tener que cancelar este gas para poner en el canal aún no ya puso los canons no está que vuelve loco a su mamá me va a engañar o que el genio es no es un genio tío sabe sabe lo que quise va a ir se va a ir se va a ir a la pocket se va a la porque a esta lo canceló para acá se esconde bienvenido david minuma bienvenido muchas gracias por ser miembro del canal gracias por apoyar este contenido clamación extras te recomiendo ver esos vídeos y exclamación especiales los mejores vídeos de miembros del canal tienes un mes para verlos aprovecharlos y bueno y las replays de ris de ris las voy a estar subiendo pronto así que bueno cuando acabe el streaming en realidad así que la vas a tener y si te fijas ahora tienes acceso a la pestaña miembros del canal y en esa pestaña vas a tener pues y todo el contenido para ustedes así que puedes ir bajando 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 y vas a ver todo lo la replay y demás otros para acá entonces el obrero que valida la tercera de partes o más o más coge este mapa de posiciones cercanas mapa chiquito así que acá no se le puede escapar el enemigo vamos a ver qué es lo que hace es no pero cada siren x score y tiene la expansión y la protección con esos dos canons miren económico súper económico el juego avanza con el obrero puede que comienza a mirar ya y tenemos a ir a súper rápido y se la va a encontrar si no tiene velocidad pero acá lo percibe y esto es este en este obrero no puede ver la base de soma porque si no es no va a saber qué es lo que va a pasar y no va a tener necesidad ni siquiera de sacar este stargate así que bueno vamos a ver qué es lo que hace es que ahí sigue persiguiendo johnny ronny muchas gracias también bienvenido bienvenido lo mismo también extras o especiales o exclusivas también para que vas todo pero todo bueno flash ha salido del servicio militar en estos momentos pero no está no se ha pronunciado en realidad bienvenido ronny muchas gracias por apoyar nuestro contenido pero acá entonces tenemos el celote que llega a hacer las molestias por partes no acá hay otro más llega y conecta primero se retira ya es oma esta vez no va a descuidarse para nada se lleva y el overlord porque acá hay un stargate que va a salir muy pronto llegan los serlín hacer las molestias pero son cuatro serlín contra un celote no pueden cuatro serlín luchado contra dos celotes así que tiene que tener muchísimo cuidado con eso soma es forzado a sacar más serling vamos a ver si se están los más los demás sabe que está haciendo de repente la velocidad bueno es lo que piensan muy bien soma que no pierden ninguno de los serlings escapa este overlord ya y comienzan a salir los primeros hay de 5 minutos 27 está los tenemos puede acá cuidado y esto es muy distinto porque esta tercera está mucho más cerca de este este ataque ok ya está sacando el 1 de ataque viene con los celotes gana espacio gana tiempo vienen los serling por aquí siguen saliendo muchos más hay de bellings por esta zona ya vamos a tener el corsair sí que ya no lo tenemos no está a punto de salir 5 minutos 55 como el reloj 5 el listo 55 en cualquier moda está sale y ya tenemos aquí la mejora del cidad de la dune llegan los primeros hay las comienzas a hacer las molestias esta vez se podrá bajar la mejora vamos a ver se comienza a acomodar suma para hacer las molestias no puede ser que con su estilo lo están castigando no ha podido completar concretar sigue mandando mucho más hay de haciendo las molestias para acabar ya por aquí la distancia le terminó termina la distancia como se hace la molestia le va a reventar ese gateway y sabe que no llega a tiempo no sé se lanza contra los canons muy bien que bien jugado tío para que el segundo canon puede caer ahí vamos a ver tiene que poner el pylon y ahora sí se lanza el ataque ha cancelado la mejora del forch me parece muy la canceló tío canceló la mejora pero va a tener velocidad vamos a ver qué es lo que hace de snow listo también comienza a hacer muchísimo un cancillo el corsair que está dando vueltas fuera buscando las víctimas ese final que va a caer también el canon realmente digo el forge en realidad solamente se estorbando viene por acá hacer las molestias otro hatchery macro hatchery la posición mucho mejor para la soma pero tiene que avanzar hasta avanza con todo vaca en secano que salía justamente acá en segundo muy bien no acaba de hacer entonces de ahí no puede perder los hay de las de no tiene que gastar en canon saca y no va a poder poner gateway sólo pone 12 en este momento forge su verdad de 7 minutos 21 el corsair que sigue por acá tratando sobre las molestias pero tenemos ahí los rayas que salen a evitar esto justamente y van a acabar esos macros hatchery miren tiene 24 42 en este momento suma va a tomar la decisión si sigue sacando jaire más para seguir atacando o va a subir este número y alcanzar siquiera 10 obreros más que me parece que sería lo ideal porque esta etapa inicial le ha ido bastante favorable es no que se ya nuevamente con canons la entrada ya tiene velocidad para los celos pero no tiene muchos celos tiene que masiar vamos a ver también soma podría poner una base adicional vamos a ver qué es lo que decide hacer el con el corsair que se sigue pasando por la base ya tiene 29 vereros 29 drones vemos ahí está haciendo dos más en camino va creciendo su cantidad de obreros poco a poco y cuidado que es no puede salir igual a hacer la molestia estaba cancela porque ya no es necesario muy bien muy bien ahí cancelando lo que no es necesario pero cuidado y por qué por qué por qué no es necesario porque con el corsair no ha visto los hayas pero ojo que llegaba a este grupo y no sé si lo llegó a ver en realidad se ha dado cuenta que está en torneando es no tiene 50 50 obreros y bueno nuestro amigo suma tiene 33 para tener que volverlo hay donde dolor así que bien jugado haber cancelado por acá está protegido y si muy cuidado que ahora va a salir el enemigo y son más que no le gusta sacar el lugar que ve hasta muy tarde vemos a soma poniendo ya que había que tomar ese segundo gas pone por acá el spire bat en spire pone un tercer archivo y en la tercera justamente lo cual lo cual hace que tenga 6 con su vida no tomó esta base ni siquiera para minar va a concentrarse en esta parte pero bueno debería van y sacarlo hasta luego que aspecto ahora si viene a lo vio creo que con el rabito del ojo acá muy bien debería tomar la base yo creo que si tiene todo para hacerlo simplemente minar con lo que hay y ya hace el ataque sobre el canon que bueno tiene 100 100 200 tiene realidad secano así que va a tomarle un rato regularcito pone por acá la queen nest y va a ir hacia hype porque podría asegurar esa tercera y tenemos evolución por acá y evolución por acá va a ir hacia es que saben qué pasa son más ha quedado picón que le han ganado en lane game y quiere jugar en lane game contra snow y snow ya tiene una cantidad tremenda de high templars por esta zona también tenemos robotics fácil de ley para evitar esos porque es doble sports para recuperar el tiempo perdido con las mejoras y ya está cerca por eso salían los celos porque ese uno ese uno de ataque está cerca pero vienen los hayas a molestar aquí ya reventó esto pero necesitan los 300 para poner esa base ahí está lo va a ser así se coloca pero se le acabó el mineral nuevamente cómo están las mejores quiero ver por aquí uno ataque ya tiene velocidad está haciendo la armadura y por aquí cómo están las mejores no no están todavía no se expande lo acaban dejar su play blog ese con ser que está asesinando over lords ahí está lo tenemos a no estar con ser lo han dejado su play blog dónde está o muy bien hoy que bien jugado y sales no no es un genio sale a expandirse se apoya con estos hay templar y esto es algo que no esperaría el ser que lo ha visto la cuarta y el puerto con tres bases una base menos el puerto se puede ganar pero acá lo ve con los scourge y por acá tenemos los primeros hackers haciéndose o acá tenemos varios hackers cuando no está sacando unidades aquí 10 serlings y se va a lanzar el ataque y tiene mucho lugar ya está válida esta base así que con tranquilidad también pueden ir de repente puede romper esto que son 5.000 pero cuando se le pasa bastante daño avanza con todo y tenemos por aquí se sabe para meterse y hacer las molestias cuidado ya planta los primeros nunca se va a tener que retirar porque todavía no tiene observa también parece va a hacer el daño por aquí y lo ve lo ve con el over blurt bajan los celos va a tener que cancelar ese hatchery se lo lleva y por aquí podría tomar alguna base si acá está este drone tiene que recuperar esa base porque el enemigo si la tiene y lo está viendo con los serlings todo está viendo aquí muy bien aquí como le bloquea esta base muy bien jugado aquí podría ser algún scourge para molestar el conser y casi tenemos expansión por partes de suma por acá viene otro este podría ser un extractor o ponerle a base si extractor y el serling que se percata de esto ya estoy tirando por acá también acaba con ese serling pero casi sacando un transfer pero va a pasar el limpio limpio completamente por acá un drop drop sobre esta parte de cada vez de suma y van a llegar en cuatro celos más se también tiene una mala zona de realidad no hace mucho daño muy bien bien convierte y como los dejan cerrados terceros no está atacando lamentablemente y ahora está muy bien jugadón de parte de suma como complica aquí los scourge que hacen que el chaval se vaya a su casa viene a defender tiene muchísimo lo que se lanza el ataque estos estos salen podrían atacar a los fallos vamos a ver cuántos tienen y cuánto o tenemos un fallo como cada un file de filer suma ya está y tiene ese de file pero ya tenía consumir utilizarlo no lo vemos justamente consumir y tener energía me parece o no se lo permitieron en realidad para que siguen haciendo el ataque cubre esto con los que se defiende de momento por acá sigue cuidando muy bien esta zona y bueno se establece muy bien cuidado que acá también tiene visión regresa por esta zona le salen persiguiendo y haciendo las molestias sobre los hay templos y para que viene que viene a huy va a tomar una quinta base cuarta base es no con el pylon para protegerse y nuestro mismo suma y que tiene una cuarta pero no está trabajando en la sala avanza por aquí viene un muta simplemente para acabar con ellos cuida esta zona va buscando va a encontrar esta base dos arcons defienden son un montón de shavlings pero no van a poder hacer mucho contra los arcons al parecer avanza por acá el medio 14 minutos de la partida sabe que se está expandiendo y también podría tomar esta base es así lo desea va a matar el último salón podría tomar esa base los harling cuidan la un la la composición básicamente no están viendo que es lo que tiene tomas también de lo que tiene ya tiene aquí la persona consume y consume está haciendo la plaga pero recién la conversó y prometida los lo que me atentó pero que apoderó con esa base tiene todavía y los celos los separa para ganar tiempo genio no como ganar tiempo ahí para que quedarse mucho más tiempo en la base podría salir y poner la hatchery porque no va a morir esa hatchery con el ataque de los celos y el mío está haciéndoles daño 63 obreros para suma mucha mejor posición está en esta partida la población igualada ya ahora sigue acá teniendo el tiempo no se paga así muy bien lo lleva se pone acá justamente el celos y también con las unidades aquí se quiere meter pero el dato a dar son lo evita el cielo me dicen los caminando son malo ha descuidado acá y será el que da vuelta para ganar más y más tiempo por acá van a cerrar lo van a cerrar lo viene el cerrado nuevamente de parte de suma pero que bien sale bien bien me librado siempre nuestro amigos no va a poder colarse por acá para ponerse hatchery de snow lo sabe está cuidando por aquí pone está muy bien esa hatchery también base para nuestros amigos suma 15 minutos de la partida huele a drop huele a drop si vamos a tener drop cuál va a ser la zona que va a atacar con el drop podría ser esta base y esta base y vamos a ver qué es lo que hace viene lo salen y por acá desvían a los sobre los porque acá está la población tiene la plaga 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 le mete la plaga y muy bien se trata de escapar tiene que ir bajo ese dark storm si lo hace y cuidado que por acá tenemos los sobre lo que está sacando más hatchery por aquí viene el ataque pero no ha metido plagas se complica nuevamente dark storm se protege con los sablings avanza por acá con los sobre lo todavía puede pegar ahí el gol paso de sorpresa se quiere meter ahí a la base le encuentra el encuentro y la va a cancelar bajar encima de los canos exactamente muy bien le da tiempo justo ni este transfer vamos a ver si se arrepiente es nuevo podría perder esos sobre él no está se los lleva se les lleva tiempo no pueden pasar los sabling pero bueno tienen el drop le va a cancelar esta base suben ya a ese orden tiene que ganar tiempo pone los canons es nuevo que va a regresar el padecer vuelve con las unidades que tenía por aquí se dejó algunos ser links para evitar igual que vuelva a tomar esta base muy inteligente por aquí sigue avanzando tenemos aquí o el sandstone para lanzar va a bajar en la cara aquí en la cara donde no te pueden hacer tanto daño el enemigo se van los vamos a ver si salen limpios de esto tiene algunos padres pero aquí no los quiere sacrificar pero cuidado los puede perder ese alto se los lleva limpio se los lleva limpio enfrentamiento fuera aquí no puede subir la loma este fire no lo puede tomar es no esta base importantísima aquí está minando todavía avanza la fuerza ambos con la población muy parecida como están las mejoras 2 de capa de son para los 2 2 para nuestro amigo es no vamos a ver cómo están los hay desde aquí 2 2 también y 2 2 para el ataque terrestre de los ser links aquí también tenemos ya este hatcher determinado no está minando pero acá suma que tiene 70 obreros necesita esa economía al ser de todas maneras aquí le descargaron no 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 acá parece que le descargaron o en todo caso si fueran los artes que lo que estaban por acá y esto que se prepara por una partida a ley y no nos sorprende haber algún dark argan es no se prepara no se van a tío es una es un revenge tremendo no pasa esto que va a ser la visión no va con todo va con todo y por todo y esto son más parece que lo mismo viene con toda la tanque se va a lanzar contra los kings y es lo que quiere es no va a tener que retroceder lo que va haciendo daño pero acá el observer llega para darle tiempo viene con todos los que se quieren colar cuidado acá no puedes cuidar suma su población y el macro no fue el macro de unidades se re intercede es no cuida aquí la economía pero necesita gateway no sé dónde lo va a ser porque si pierde la base se complica acá tenemos los obreros que nunca salieron toma y consume y va a lanzarse por acá sobre esta zona los canon a tiro doblemente acá lo que les decía tío vamos a tener el melstone vamos a tener robo de raza porque es no uno quiere dar su beso otro se ve no va a dar su beso torcer el ataque lento pero seguro de parte de los seres no evitaron que se expanda por aquí se lanza el ataque pero tiene que pelear con esos dark sword no planta los lurker va de la facilidad a defender decide defender cuidado se quiere escapar acá es el file en las unidades acaban de caer cae todo por aquí vemos por aquí que se traslada a nuestro amigo suma toma el fin esta base que le había costado un montón tiene 79 obreros así que tiene muy poca fuerza de ataque tiene que contar tiene que contrapesar eso nuestro amigo suma que tiene mineral en la main increíble aunque no lo parezca las demás bases están quedándose secas ya así que acá tiene que poner la protección sabe lo importante que es tenemos naius 19 minutos de la partida esto es ley bien totalmente entre el producto si ser muy bien esta base todavía está cuidada por el serling en el medio del mapa están bailando ya para cazar y envolver al enemigo muchos arcos para es no y acá hasta tiene que tener para estas épocas para esta etapa digo ley que avanza es no haciendo pedazos nacionales de suma son más o más no debe dejar de producir como está sacando ser ni nada más algunos lujeros necesitas sacar más hay de las más unidades de ataque para contrapesar la ofensiva de él no haciendo daño en todo lo que puede la población de forma muy bien la recupera no olvidemos que tiene 78 drones y si es un detalle muy importante así que a diferencia de eso es no tiene 20 de población de ataque más siempre que los amigos son más que el ataque por aquí y dar son listo para defenderse no le va a permitir tomar esta posición avanzan los solos por esta zona salen los lujer que ya no ha podido tomar esta base y soma ahoga económicamente buena plaga y por parte de soma lanza es el sign storm consume nuevamente para lanzar una plaga o un dark storm sobre el enemigo vamos a ver hasta dark storm cuidado con los high templars parece que lo tiene parece que lo tiene o cuidado con eso puede meterle plaga y a los holos no 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 va a ser nada y bueno de momento parece que lo tiene contra el lado nuestro amigo suma es lo que sea que ya no tener mineral si es que no toma otra base más esta base también la puta madre no no la toma no la toma se le acaba el mineral aquí ya se terminó por aquí avanza el obedevio quiere tomar esa base en la zona del internet o si tenía nadie lo que hizo acá le mete todas las plagas del mundo para vencí la población la cuestión es que tengan economía suficiente muy poquito lo mismo que no el pylon pero acabaron con el obrero se acerca por esta zona salen los hayas aquí cuidado que caen los dos debajo de los 170 de poblaciones no comienza a caer mucho más no se le comienza a acabar también el mineral lanza todo lo que tiene se protege con los archons hay templar celos y ya no tiene de ragoons avanza el ser que toma este high ground consume y consume para tomar posición muy bien jugado y bueno vuelve es no podría haber mandado otro digo hace hasta un laga nuevamente sobre las unidades muy bien esto es una trampa el soma le pone lo que ellos no atacan y aquí le mete la plaga tremenda que puede cancelar si quiere señor que está a tres de vida le van a meter un golpe y va a morir desaparece me venía listo si se revienta ese huevito ser por acá el intento se lo va a cancelar a esta danción bueno plaga todavía no tiene tiene aquí bastante para usar hasta es que no deberían ser por vencido ya pero no lo hacen y lo hacen y bajaron quiero en esta entrada para poder defenderla hoy que bueno son esto se planta y quiere acabar con esos hay templars la población con sacar muchísimo para el snow 23 minutos de la partida no va a estar para no dar su brazo a torcer nuestro no lo último que queda por acá pero es muy poquito en realidad acá también tiene algunas unidades va a intentar el drop va a hacer lo que pueda para tomar esta posición cuidado 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 acá tiene que ser muy muy pero muy cuidadoso no sé bueno va a tratar no está complicadísimo que se pueda meter aquí avanza no tiene ni velocidad el hydra que lo detecta tendría que darse cuenta de esto viene con todo quiere esta base quiere esta base nuestro amigo suma va a subir va a subir a la posición de fallar avanza y puede caer esta base que que sería tremendamente malo para para si no es necesario esto pero estaban cubriendo este ataque la población de snow cae 50 por encima casi casi bueno se ha ocurrido ahí un poquitín cuidado samson acaba con los servidores que se salvan llegan justamente los refuerzos cuidado pero aquí lanza el salto un buen 2 y aquí va muy bien ya de 23 de los lugares que se han metido aquí en la línea para complicar dar a salvar este nexo no hay forma que lo pueda salvar avanza cuando hay templar que están descubiertos porque hay mucho lugar que justamente los alza nuestro amigo soma tiene que retroceder con todo lo que tiene y por acá se empieza a complicar el dar con una combinación poderosísima cáncer de secanón llegan los salen y suben también los padres para complicar en celos es inmortal en esta parte hasta que bueno el lugar lo complique no y es lo que vemos nunca tomó esta base por aquí también hace algo de molestias pero no lo que me parece que no lo va a hacer quiso pero no pudo y acá se lo van a bajar muy bien lo encuentra a los viajes de ya y es no pierde absolutamente todo 26 minutos de la partida avanza a comenzar con recibe él la plaga quiere que caiga que caiga pero son demasiadas unidades que tiene son más 30 por encima aunque cuidado es una salida de esa plaga salió como es no como sobrevivir sin creer y serrán completo de parte de suma hacia el empate en cualquier momento se está de parte suma de dios no y suma es el que pone este 11 en esta genial genial y genial revenge barrio están dándose durísimo los dos este fue el round número 2 en el mapa odyssey soma con snow y empate tenemos empate entonces así que bueno que tal se está haciendo esta tremenda tremenda serie los dejo por acá con el siguiente vídeo por acá no te pierdas esta serie está genial podría ser que te recomiendo ver soy ya nuestro remaster y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por dejarme tu like y suscribirte